Y bueno, lamentable la noticia que le voy a compartir en Imagen Televisión. Estamos de luto por el sensible fallecimiento de nuestra querida amiga y compañera Verónica Tuzet, que a los 48 años falleció el día de ayer víctima de cáncer de mama. Una muerte que nos ha sorprendido a todos porque ya había superado esta enfermedad y en los últimos días no había dado señales de tener problemas con su salud. Con todo el amor, mi Verón, hoy nos despedimos de ti. Sí, fuiste una mujer talentosa, fuerte, aguerrida, divertida, luchadora. Este lugar no se siente igual al saber que ya no vas a estar por aquí. Le mandamos un abrazo muy fuerte a toda su familia, a sus hermanos, a sus papás, a sus amigas, hermanas, Melisa, a todos los que la rodeaban y la queríamos mucho. Descansa en paz, amiga. Y bueno, después de terminar su tratamiento para compartir esta enfermedad, Verónica abrió su corazón y en entrevista para el minuto que cambió mi destino con nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante, nos habló justamente de la vida y de la muerte. Creo que cuando recibes una noticia como el cáncer, en donde la amenaza de que te vas a morir es una posibilidad real, porque siempre decimos todos nos vamos a morir. Real y cercana, real y cercana. Sí. Porque, por supuesto, está el pensamiento de Isinola Libro. Y si aquí ya se me acabó el 20, si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje. O sea, me he gastado la vida y a partir de ahorita lo que tenga yo de vida es ganancia. No le debo nada a nadie. Y bueno, en su cuenta de ex Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, lamentó la muerte de nuestra querida Verónica y dio su más sentido pésame a su familia, precisamente, y más sentido pésame a la familia de Vero Toussaint. Descansa en paz, muy querida Verónica. Así es. Y sabes que me da un poquito de paz, que ella ya lo sabía. Y entonces, los últimos meses de su vida, trató de vivirlos feliz, de irse en paz, de dejarnos puras alegrías, de cerrar todos los ciclos que pudo. Y entonces, aunque a nosotros nos duele esta separación y nos duele su ausencia, ella está feliz. Y maldita enfermedad terrible, que ojalá nos deje a todos una enseñanza, porque también fue parte de su activismo el que nos preocupemos por nuestra salud. Quizás es un privilegio morir así. Cuando lo sabes, que en paz descanse. Que en paz descanse, Cero.